¡Oh, wey! ¡Ahí está! ¡Ay, se me soñó! ¡Aprenderte! ¡Aquí es el circo de la mega! Báilalo conmigo, Sonia, báilalo conmigo, ahí está. ¡Bailalo conmigo, papacito! Eso es. Es Don Mamerto Pérez, aquí en el circo de la mega. Gan 티, con mucho switch, mucho feeling, esa es para la derecha, esa es para la derechita. Haciendo su entrada. No quiero a nadie jorobado. Sí. No, yo tampoco. Mirándose los pies tampoco. Eso es que no sabe bailar. Mano por arriba de la cabeza, papá. Eso es, para espantar a todos los malos, los santos que vengan a ayudarnos. ¡Zu! ¡Bótalo malo! ¡Zu! ¡Bótalo malo! ¡A che pa' ti! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, muchachos? Qué bueno escucharlo. Muy bien, oye, ¿cómo tú estás, mija? Nueva, papi, nueva. Vuelo a plásticos puestos. ¡Oh! Como los .8 de antes. Que traen los plásticos y uno se los ha jancado. Ya los cascos no traen ni eso, ni plástico. No, nada. Nada. Unos texitos por ahí. Lo ha cambiado pa' mal. Sí, pa' mal. Pa' mal. Pero vamos a hablar de cosas que posiblemente están peores, señores. Se acerca la Navidad, pero no. Antes de la Navidad y después de Halloween, pero metiendo el mismo tejol que Halloween, se acercan las elecciones. Diablo, qué duro, ¿verdad? Señores, esto está malo, Funky. Yo haciendo un análisis de viejo malamañoso acá. Ajá. Sabio, un viejo sabio. No sé, puede ser que son disparates. Puede ser que me tiró un Biden así bien loco también. Pero yo creo que estas elecciones... Esto que voy a decir va a caerle mal a mucha gente. Ay, bendito. Va a caerle pesado. Bueno. Pero es mi... Dígalo, dígalo. Es mi sentir. Ok. Yo creo que estas elecciones ya se las jodaron. Dígalo, Sayo. Oh. No diga eso. Sí. En eso, usted se atreve a decir eso. Era, mera, mera mi análisis. Ajá. El que voló de ponérsele incómoda a la gente que a última hora se quería inscribir. Sí. Sí. Seis, ocho, ya eso mucha gente se fue. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo próximo? Según mi mente, sucia. Porque hay que tener mente sucia. Sucia, sí. Para pensar esto. Primero, número uno. Incomodidad e imposibilidad. De inscribirse tanto en la JEDE, que eso no funcionó. Horrible. Como personalmente. Así mismo. Número uno. De verdad que, o sea, necesitabas querer votar. Sí. De verdad. Como que... Ok. Sí, como para tirarte... Sí, para tirarte nueve horas de proceso y de cosas. Y que no te saliera. Lo segundo. Lo segundo. Esa gente que lo dejó para último. Ajá. Cuando lleguen a votar, más de la mitad de ellos no van a aparecer. Ay, no diga eso. Y no van a poder votar. Ajá. Eso es mi mente sucia, mi mente sucia. Así es. Tercero. ¿Dónde esa gente que... La gente que se inscribió para lo último, lo que entienden los partidos es que la gente es la juventud que quiere votar por un cambio. ¿Entiendes? Esos que fueron el sábado 21, que era el último día. Cuando los jegetoneros, canigalchías, residentes, todo el mundo dio votos, salgan a inscribirse. Esa gente cogió. Y entonces, ¿qué pasa? Esa gente son los que se los va a chupar la bruja. ¿Entiendes? Pero ¿quiénes son los que le van a pasar el holo a eso? Los muertos. ¿Quiénes van a determinar quién gana las elecciones? Los muertos. Los muertos. Lo has dicho tú, Sonia. Los muertos. Es que eso es como que tan predecible, porque es el tema caliente. Sí. Entonces, esa es mi mente sucia, atando todos los cabos, todo lo que está pasando. Entonces, ya estas elecciones ya están jobadas. Entonces, si me dejo llevar de eso, ¿entiendes? Un montón de escándalos. Sí, mira. Por ejemplo. Por lo menos acusaciones, pero creo que ha salido uno, ¿verdad? Mira, han salido varios. Han salido varios. Pelota dura. Tiene una ciudadana que ellos fueron, porque esa gente son unos tejoristas, los de jugando pelota dura. Son tejoristas. Acuérdate que está Ferdinand, que era popular. Que son pipiolos disfrazados, ¿entiendes? Los meloncitos. Exacto, son melones. Pues entonces, Ferdinand, chubiando los pejos, ha mandado a una de las reporteras de él a la casa de esta señora que alega que en el 2020 descubrió que su madre, quien había muerto en el 2017, votó. ¡Ay, no! Y fueron para llevarlas ya, las llevaron abogados. O sea, espérate que Ferdinand quiere que gane Dalmau, ¿entiendes? No, no, Ferdinand ahora, allí en Jugando Pelota... Hizo una encuesta, una encuesta en la calle. Qué sucio eres, qué sucio. Hizo una encuesta en la calle, ¿quién gana? Dalmau. Sí. ¿Entiendes? Mame él. Mira a Ferdinand. Está empujando Dalmau, hay que velarlo. Tú sabes que Ferdinand está haciendo su propia investigación, ¿verdad? Sí, sí, para que gana Dalmau. Una auto-investigación. Él está haciendo la investigación porque lo que están haciendo, creo que Kohlberg o yo no sé qué, que están pidiéndole a la Comisión Estatal de Elecciones que haga una investigación completa para estar seguro que los votos, o sea, que revisen eso de los votos de los muertos para que digan la verdad, o sea, finalmente, para que puedan verificar cada uno de esos votos y que puedan ir voto por voto. Y fuera el vacilón, Foky, eso hay que aplaudirlo, o sea, esta hay que aplaudirla porque hay que sacar la verdad. Claro que sí. Mira, vamos a ver este reportaje de nuestro amigo ahí de pelotadura, Ferdinand, que sabe que estamos vacilando contigo. Ferdinand, no te pongas chango porque entonces seas la madre, más que hay una madre. Ferdinand, que lo coja bonito, que lo coja bonito. Sí, sí, el caso real de esta señora que va a poner la querella. Vamos a verlo, está bueno ese reportaje. Adelante, señor director. Adelante, súbilo por ahí, vamos allá. Ayer Evelyn Díaz Osorio llegó hasta jugando pelotadura con la preocupación de que su madre, fallecida en el 2017, supuestamente apareció votando en el 2020. Hoy fuimos hasta la casa de nuestra entrevistada para ayudarla en la búsqueda de los documentos que requiere la comisión para elevar una querella. Vamos Evelyn hacia la comisión estatal de elecciones, jugando a pelotadura la va a llevar. Entre por aquí. De ahí acudimos a la oficina del licenciado Luis Soto, quien imprimió el sello notarial a la declaración jurada. El próximo paso, acudir a la comisión estatal de elecciones. ¿Qué papeles usted está dando aquí hoy? Bueno, tengo que traer la declaración jurada, traer el certificado de defusión y la copia de la tarjeta electoral de mi mamá. Pero hasta aquí llegó esta reportera, porque se nos indicó que no se permiten cámaras en el organismo electoral para documentar la gestión. Evelyn fue referida al secretario de la comisión. Un rato después, ¿cómo salió? ¿Con las manos llenas o vacías? ¿Qué da a Evelyn alguna tranquilidad haber llegado a la comisión? No, esto no me da ninguna seguridad. Y eso, yo tengo el apoyo del programa Jugando Pelota Dura. Si yo no tuviera este apoyo, mire, es imposible venir a erradicar aquí una querella, porque lo ponen bien difícil. No me dijeron ni cuándo me van a avisar. Que simplemente, eso lo van a estudiar el caso todos los comisionados y dependiendo, ¿verdad? Sí, claro. Lo que ellos decidan, ellos me van a informar por correo electrónico o por teléfono la decisión de qué se va a investigar. Me van a investigar por teléfono, pero no le pidieron el número. Le van a enviar un e-mail, no le pidieron el e-mail. Y lo más seguro, cuando doña Evelyn dio la vuelta, metieron, digo, estoy especulando yo acá, porque yo no lo vi. En gavetaron. O lo metieron en una gaveta, o lo metieron en la trituradora de papel. No, pero tú sabes... En el shredder. Es qué cosa, ¿eh? En el shredder, eso mismo, en el shredder. Dime, Foky, dime. Tú sabes lo más triste de todo esto. A mí me parece increíble que, por ejemplo, ¿por qué tú no vas a permitir cámaras? Si vas a documentar... Para empezar, ¿verdad? Vas a documentar una investigación que necesita el país para poder tener un poquito más de fe en las elecciones. Foky, Foky, y ella va a ir con sus papeles y todo. ¿Por qué? Por ejemplo, si la testigo firma un relevo, dice, ah, no tengo problema con las cámaras, y la comisión firma un relevo, ah, no tengo... ¿Cuál es el problema? Con tener cámaras y documentar cómo se hace una investigación, cómo se busca la información. Entonces, ya tú ves que lo único que tiene es... Ok, hasta aquí llegó la reportera, no se permite en cámara. Cuando sale, ella sale frustrada, sale molesta, sale, tú sabes, y dice, no, no. Y dice, suerte que viene con pelotaduras. Se va a investigar esto y otros casos más. Pero mira, Foky, para que tú veas cómo es que para ser bruto no hay que estudiar. Óyete esto, esto va para los de la comisión. Si yo estoy en Candela y gente tiene dudas de mí, ahí es donde yo abro las puertas de palo en palo. Vengan para que vean que esto está limpio. La transparencia, la transparencia. Para todo eso que están diciendo que somos unos tramposos, pero cuando coges estas cosas que tú dices, espérate, la trampa es inminente, es lo que te da por pensar. Entonces hay que... Aunque no sea cierto, te da por pensar eso. Sí, y hay que ir al tribunal para buscar información. Hay que... Entonces no permiten cámaras cuando se está buscando documentar el proceso de cómo se realizan diferentes procedimientos en la comisión. O sea, y entonces después tú quieres que el país... Crea. Que tenga fe, que estemos tranquilos, que no haya problemas. Chicos, lo que está es ayudando a que la gente siga especulando, creando teorías de conspiración. O sea, estás echándole leña al fuego. Es bien ridículo, estúpido, la manera en que nosotros manejamos, por lo menos que el gobierno maneja sus crisis. Debería buscar una manera de manejar sus crisis. Y debería primero... Son transparentes. Y debería primero entender que hay una crisis de creabilidad. Ajá. Es lo primero que debe como que entender claramente. Sí, pero es como una negación. O sea, entonces ustedes me preguntan a mí todavía por qué yo pienso, por qué yo pienso que las elecciones se las robaron ya. Uy, Dios mío. ¿Ah? Es lo que te digo. Con esa actitud que tienen ellos, usted puede expresar lo que quiera. Exactamente. Y yo puedo pensar, porque nadie me puede cuartar mi derecho a pensar. No, claro que no, mamé. Y ahí es que sale el jingle. Y expresar lo que yo pienso. Si es cierto o no, demuéstrenme ustedes lo contrario. Y ahí sale el jingle de... Pero por lo que hemos visto, pues todo aparenta. Puede ser que no, pero aparenta. Como si esto fuera ya un chachullete. Salte el bujo y vete. No tenemos tiempo para más. Me voy. Escucharemos el jingle de Ashley La Bomba. ¿Y cuál es ese truco? El truco, eso es lo que hay que hacer. Yo me voy porque estoy frustrado. Lo queremos, mamelto. Gracias por estar aquí. Estamos en la mañana, tan prendido en la semana. Luna, viernes y...